Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Estoy grabando esto a continuación del capítulo anterior de las secundarias del mundo 4. Ey, ¿esto qué? Perdón. Vamos a ponernos... Joder, pues vamos a seguir con estos. Vale, me gustaría usar al de siempre, pero bueno, vamos a utilizar a estos. Ya tenemos aquí uno amarillo, que nos lo tendrán que dar estos. A ver. Tendremos que... Vamos para abajo. Vale. Vale, vamos a saltar aquí. Nos atacan, nos atacan. Vale, se van cargando eso. Vale, tenemos que provocar que ataquen por aquí. Cogemos esto. Vale, eso lo activamos. ¿Y ahora cómo... ¿Qué hago aquí? ¿Esto me lo rompes? No, eso no se rompe. Ah, vale, por aquí puedo saltar. Si os apartáis, igual, 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 igual. Vale, tenemos que provocar que estos... Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. Mmm, quería romper eso. Antes de cualquier cosa. Con calmiña. Por aquí. Vale, eso está abierto. Vale, perfecto. Nos golpeamos. Vale. Saltamos por aquí. Ya estos ya se han ido. Podemos conseguir esto. Segundo amarillo. Vale. Por ahora, no sé cuántas tengo. Tengo solo una, claro. Leche se la acabo de coger. Turum, turum. A ver, ¿este puedo hablar con ella? Parece que no. Parece que no. Vale. No hace falta más. Vale, tengo que llegar ahí. Vamos a activar todas las antorchas. Ah, que duran tiempo. Vale. Supongo que cuando se terminen... ¿Te rompes? Sí, se rompe. ¿Y cómo subo yo ahí? Vale, tengo que coger esta. Lanzarla aquí. Genial. Lo suyo. Lo suyo. ¿Cómo? Esto no lo puedo empujar. Vamos a pulsar el botoncito. ¿Qué se abre? Hombre, sale... Por ahí eso. Tendré que subir por ahí. Vale. Esto será una misión secundaria. A ver. ¿Qué nos cuenta este niño... Este niño rata? Saludos, noble caballero. Soy dragón, el perseguidor del verdadero poder. Y yo soy Blaze. Soy actual campeón de TFC. En vez de TFT. Mi amada, Elisa... Los invasores. Estamos para atacar su base secreta. Uh, una... Ahí tenemos. Te unirías a nosotros. Acepta. Vale. Misión secundaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Fuerza en el acceso. Vamos a equiparnos esto. Vale. Uy, ¿aquí puedo entrar? Sí puedo entrar, pero primero vamos a hacer lo otro. Que nos llevamos esto. Y vamos a saltar aquí. Que hay que pulsar aquí. Vale, se nos baja esto. Vamos a ir primero por aquí. Vamos a dejar esto bien. Y vamos a entrar aquí. Luego ya iremos al otro. Por aquí... Un Envoy. Autorización por usuario completada. Vídeo 2. Mira. No tengo el vídeo 1. Pero tengo el vídeo 2. Tendré que ver el vídeo, ¿no? En algún momento. Todos los vídeos del tirón. Ok. Uy. Por aquí nada. ¿Por aquí puedo ir? No. Parece que no. Vamos a ver si esto rompe todo. No, no rompe todo. Vale. Los bloques amarillos ya los tengo todos. Vale. Vuelvo aquí al mismo sitio de antes. Esto es lo que se bajó. Vuelven a estar ahí tirados. No tengo que recuperar apenas. Así que... Vale. Vamos a hablar con el viejo este. A ver. No me importaba si mi hijo me llamaba traidor. Tan solo... Si tan solo pudiera proteger a mi hijo y a mi casa. Pero ¿sabéis qué? No era un traidor. Era un tonto. Creer que iba a bombardear a mi casa fue estúpido. Estúpido hijo. Si se escapó. ¿Por qué no tal? Porque volvió a salvar a algún hombre como yo. Te lo ruego. Sé que será divertido. Es acte de los invasores. Esto nunca va a suceder. Vale. Para seguirme. ¿Estáis listos para conocer a vuestro creador? ¡Ostras! ¡Vaya bicharraco! ¡Ensucios las tierras de nuestro salvador! Bueno. Arrepentíos de vuestros pecados. Pero si se mueve el escudo y todo, tío. ¡Es un peca! ¿Nos enfrentamos al peca de Clash Royale o qué? A ver. Tenemos por aquí algo. Y por abajo... Necesito... Me quedan tornillitos que aquí están. Vale. Y esto parece ser el final. Nos enfrentamos al peca con escudo. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los elegidos. Estamos preparando el mundo para el regreso del dueño legítimo. Terminamos a corrompidos. ¿Por qué no podemos compartir la tierra? Quedaré la mitad del mundo. O sea, la gente puede compartir tierras con nuestra gente, pero con plagas ni hablar. ¿Será capullo? Esto va bien la chancha. Vamos, fíjate. Uh, comandante invasor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! Estoy fastidiado de vida, eh. Fua, game over. Vamos a revivir. Eh... ¿Qué ha sido esto, tío? Supuestamente estaba potenciado. Ah, que tengo que sacarlo un poquito. ¿Viene la otra con el tanquecito este? Uh, ¿quién es esta? Disculpa. Más lenta que el caballo el malo, eh. ¿Me has echado de menos? Tú de nuevo. ¿Qué pasa con el juguetito de metal? No tengo nada que hacer contra mi ejército. ¿Crees que lo haré mejor? Eh, tienes razón. Por... Por si solo no puedo hacer mucho. Por fin, ¿cuánto te rendiste? No, soy una ingeniera. Nada de rendirse, solo buscar otra solución. ¿Cuál es? Hacerle caso a un viejo amigo. Esta va por ti, Martí. Toma, 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 toma. Eso fue lo que nos faltó por ver, tío. Lo de la... ¿Es una pájara? ¿Es un avión? No, es... Un ejército. Uh, uh, uh. Por favor, parad a mandarlo. Lo siento, cariño. Toma. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Crees que es suficiente? Toma. Esto es lo que nos debió de faltar en uno de los capítulos cuando nos encontramos con esta. Que no volvimos a la casa. Toma, toda la gente. Se le ha ido la pinza. Te amo tanto, cariño. Qué salvadores. Ellos ya vienen. Ahora escapan unos invasores. Vale. ¿Qué has hecho? Comandante, los pequeños. Están armados. Y nos están venciendo. ¡Ah! Ya se piensa, anda aquí. ¿Dónde crees que ha ido tanta gente? Me mental. Admiro, pero Martí será... Tal. Saberestimar a tu gente. Mataré y tesiraré tu cadáver. Exactamente porque tengo cerebro muscular. Vamos a intentar jugar con calma. ¡No! ¡Mierda! Active esto. En el peor momento. ¡Fua! Tengo que salir de aquí. Nos ha matado a... A una. ¡No, no, 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 no! Vamos, vamos. ¿Qué? Me queda muy poca vida, ¿eh? No, tío. No, tío. Game over. Vamos a revivir una última vez. Y ya... Le levantemos. Vale. Vale, 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 vale. Ganamos ahí al pequita. Ganamos ahí al peca. Lo logramos. Los invasores se han ido. Quiero decir... O no estás por ahí... Pero por ahora nosotros no tenemos medios. Creo que es la hora de hacer más amigos. Dejas unas flores. Y se vienen con nosotros, ¿eh? Hizo una promesa y pretendo cumplirla. Bienvenida. Está bien el protocolo. Te debemos una. El tiempo es oro. Venga, venga, venga. Pues parece que tenemos nuevo personaje en el plantel. Se va a venir como... Mundo completado. Perfecto. Y vamos completando todo, ¿eh? 11 héroes restantes. Ya podemos subir al nivel 40. Vamos a hacerlo ya. Y número de grupo ampliado a 4. Así que vamos a hacerlo ya también. Genial y maravilloso. Y nuevo mundo, chicos. Nuevo mundo. Escuela mágica. Perfecto. Nos ponemos ahí todo. Hay una misión secundaria. ¿Vale? Vamos a ir con esto. Y voy a hacerla en medio segundo. ¿Vale? Ni pongo el cuarto personaje. Vamos a hacerla en un segundito. Que esto es mega rápido. Vamos a poner el poder abrumador. Mi nivel es de poder mayor que 500. Vale. Te venceremos sin derramar una gota de sudor. Atacad. Venga. Energía. Explosiva. Toma. Le quita uno de vida. Le dimos. Eso es todo lo que tenéis. Toma. Como luchan estos, ¿eh? Vale. Este es el alcance de los guardianes más poderosos de nuestro reino. Mi cabeza. No podemos sentarnos aquí y dejar de hacer el trabajo. El siguiente patio. Vale. Joder. Esta ulti no me gusta, tío. Contra estos no es eficaz. No es rápida. Más que eficaz. Ahí viene. Se pone por medio. Blade, blade. No te preocupes. Pronto te unirás a tu colega. Vamos a ver. Este que hace. Joder, macho. Este que es Son Goku o qué? Este que es Son Goku o qué? No me lo puedo hacer. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Uy. Me estaba dando a correr en vez de darle a disparar. Vale. Vamos a curarnos. A ver si hay algo aquí de curación. Sí. Algo aquí de curación. Vale. Falta la principal. Ahí está. Algo más de vida. Bueno, si me llego a poner el cuarto personaje, hubiésemos terminado ya, a lo mejor. Vale. Matamos a este. Vamos a continuar. Y Son Goku aquí. Y vamos al final. Estáis a salvo, Elisa. Espera tú. Jajaja. Mi poder es nivel 900. Vale. Ya como queréis jugar, pues muy bien. Energía explosiva. Demasiado lento este de aquí. Rayo de la muerte. Vale. Vamos a abrir esto a los otros. Uy, un escudito. Hablamos con ella. Vamos contando, pero le ha pasado a Blaze. Pensamos resucitarlo con la gema azul. Es importante gracias a la inspiración a Dragón. Vale. Misión completada. Pero si no, no he terminado la batalla, ¿no? Pues parece que sí. Igual le he liado. Igual le he liado, pero bueno. Fase completada. No nos ha puesto nada. Así que... Por aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos, además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.